¿Qué pasa gente? Mira, os explico. Hemos creado entre los tres un I, que es AGB Cardinal y nos podéis encontrar en Leechess, tanto en Leechess como en chess.com y así que hoy me toca empezar a mí. Voy a elegir un rival de tres minutos más dos segundos. Bueno, empiezo yo, voy a hacer un gambito. Este es el gambito blanco. Vamos a ver. Ahora, caballo de cinco me imagino, dama de cuatro. Bueno, pues alfil G5. Me imagino que me comiera en el F3, no me comiera. Interesante. Voy a hacer alfil G5. No es la adecuada, pero aquí quería verlo. He despertado con ganas de guerra, como se observará en mi chaqueta. Bueno, ha comido. Aquí la idea es esta. Ahora es esta. Y ahora es esta. Me enrocaré largo. Bueno, si me deja ventaja en el desarrollo, no hay ningún problema. Ahora... Ahora... El rojo largo. Y ahí... Ufff. Creo que aquí va a tener problemas mi rival. Va a tener problemas serios. Bueno, como es una partida... A tiempo... No lo cogemos con gambas. Sí, caballo de seis. Tengo una ventaja de desarrollo impresionante. Y que decida. Bueno. Voy a comer aquí. La idea es alfil por F6. Creo que la normal es GF6. Y caballo hecho hacker. Y como. Y luego... También es interesante. No, sí. Voy a comer en F6. Es la primera vez que hablo. Ha sido una partida. Así que... Me resulta un poco... Bueno, sí. Voy a seguir con mi D. Y creo que... Que la cosa... Pinta llena. Sí, bueno. Sí, pero ahora... Sí. Ahora lo meto por aquí. Apoyo un caballo con el otro. Me imagino que alfil G5 o alfil G7. Y haré caballo por H7. Y debo estar ganando. Sí, efectivamente. A la madre. Bueno, chavales. Pues nada. Vamos a analizar la partida. Y... Y os digo. Iba a llamar a mi primo. Porque mi primo es alfacero. Pero resulta que ayer lo llamaron sus dos amiguetes. Matín, etc. Y Robocop. Y me amaneció a las 6 de la mañana. Y llevaba una turca. Así que nada. He tirado de mi vecino. Mi vecino se llama Pescadito Sego. Así que... Vamos a ver qué tal la partida. Ya os he dicho que he hecho un gamito Blackman. Mira. Yo soy de la opinión que un jugador de 2.100... Que hasta 2.100, 2.100 y pico. Puede jugar cualquier cosa. No todos somos ni Caruana, ni Carlsen, ni nada de esto. Bueno, mi rival hace tal gambito. Caballo C6. Es una línea secundaria. Pero es bastante interesante. Aquí la jugada normal es de 5. Me ha sorprendido que se haya ido. Pero bueno. Claro, aquí entro ya de lleno en lo que es el gamito Blackman. Que es el movimiento F3. Presiono el caballo de F6. Y aquí ya es el primer lance. Puedo comer perfectamente en el 4. Pero considero que esta línea es interesante. Al movimiento natural. Y aquí le sorprendo con esta jugada. Cuidado de todo con estas jugadas. Porque claro. Él esperaba que yo hiciera a sus movimientos. De alfil por alfil. Él esperaba que yo hiciera a caballo por B5. Pero ojito con las jugadas intermedias. Y esta es la jugada intermedia. Claro. No puede comerse peón porque si no pierde la dama. Entonces está obligado a hacer rey E7. Dama por dama. Rey D8. Y caballo B5. Y he conseguido una posición muy interesante. Come aquí. Como. Y claro. Ahora con el roque largo. Fijaros bien. Es que están. Todas las piezas mías. Están desarrolladas. Aquí tiene que comer. Pero bueno. Y aquí. Las pongo yo jugadas. Pero bueno. Es una cosa normal. Estamos jugando. Con partidas rápidas. Y. En fin. La idea era la misma. Pero era más efectiva. La idea era la misma. Como aquí. Y bueno. Aquí. Ya está perdido. Mirad. Ahí. Y de hecho. Mi rebarrador. Bueno. Chavales. Esto. Esto es todo por hoy. Ahora. Las siguientes. Ahora ya les toca defender. El link. A mis pupilos. Unos hacks a mis esposos.